Como dijimos hoy al inicio, hoy vamos a levantar un cerco de adoración. Eso es lo que hacía Job con sus hijos. La Biblia dice en Job capítulo 1 versículo 5 Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, los hijos de Job hacían una fiesta, Job enviaba y los santificaba a los hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de cada uno de ellos. Porque decía Job, quizás mis hijos pecaron y quizás blasfemaron contra Dios en sus corazones. De esta manera Job lo hacía todos, todos, todos los días. Quizás mis hijos pecaron, quizás metieron la pata, así que voy a levantar un cerco de adoración. La ofrenda que hacía Job en los tiempos antiguos, el sacrificar un cordero, el sacrificar un animal del rebaño, era un momento de adoración, un momento sacrificial. Y él decía, yo levanto un cerco de adoración para que mis hijos, aun si ellos se equivocan, oigan papás, aun si ellos no están haciendo las cosas bien, a causa de que yo estoy orando, a causa de que yo estoy adorando, mi bendición los va a alcanzar. Quiero que entiendan lo que les estoy diciendo papás. Porque a veces dicen, no, es que mi hijo es mayor de edad y ya hace su vida, y yo no sé cuánto yo puedo bendecirlo. Los hijos de Job todos eran mayores de edad. Sin embargo, Job dice en la Biblia que él levantaba un cerco de bendición sobre sus hijos, sobre sus matrimonios, sobre sus nietos, porque decía, tal vez pecaron, tal vez no estén haciendo las cosas bien. Y esa es una autoridad que tienen los padres para bendecir a los hijos, para que haya una cobertura especial. Ahora, si el diablo puede detener tu adoración, él entonces puede hacer que el cerco sea levantado, que el cerco sea franqueado, que sea abierto, que la puerta se abra. Si él logra impedir que el pueblo adore, entonces podrá inmediatamente no solo tocar tus hijos, sino tocar tus bienes. Esto es lo que le pasó a Job. La Biblia dice que hay una pelea, una suerte de discusión cósmica. Satanás va y le dice a Dios, mira, este te sirve porque no le falta nada, pero ¿por qué no me dejas que lo toque y vas a ver cómo te maldice? Y Dios dice, bueno, ok, puedes tocarlo, pero vas a ver cómo él me va a seguir adorando y nada va a cambiar en su corazón. Aún a pesar de que él esté en crisis o le toques lo que quieras tocarle, él nunca va a dejar de ser más fiel. Y lo primero que toca al diablo no son sus hijos, no son sus finanzas, no es su casa, no es su esposa. Lo primero que le mata es el rebaño. Y cuando le mata a sus animales le quita la posibilidad de adorar, la posibilidad de hacer un sacrificio. Porque los sacrificios, la adoración se hacía con animales. Es como, salvando todas las distancias, permítanme en este ejemplo un poco burdo, es como que Satanás quisiera robarnos la adoración y lo primero que hace es quitarnos el sonido y matar a todos los músicos. Entonces Satanás nos mata a todos los músicos y nosotros queremos adorar y desafinamos todos. Y estamos, ¡oh, lo tú eres! Y porque no hay música, porque no hay sonido, no nos podemos poner de acuerdo. Cuando Satanás logra matar la adoración, lo que hace es abrir el cerco de protección. Pero mientras que la adoración esté levantada, hay un cerco de protección sobre nuestras familias. Ahora, la pregunta es, tú me dices, bueno, a mí no me cuesta adorar los días domingos. Dios, vengo aquí, el clima, la atmósfera y tanta gloria, yo me quedaría viviendo aquí. Y de pronto se termina y ¿qué pasa? Mañana viene la vida real. ¿Qué es la vida real? Impuestos que pagar, suegras que sonríen, trabajos cuyos dinero que nos pagan no alcanza, un automóvil que no arranca, problemas en la familia, vicios, una tentación recurrente que llega una y otra vez. Y la pregunta recurrente es, ¿cómo yo puedo mantener la adoración? ¿Cómo yo puedo seguir teniendo este espíritu que se vive aquí? Me encantaría llevar la iglesia a mi casa, pero no caben. Me encantaría mudarme aquí, como decía David, es mejor un día en tus atrios, en el patio de la iglesia, que mil fuera de ellos. Pero ¿cómo puedo hacer para no cortar esta adoración? Y el salmista David da una pista. Él dice, Jehová es tu guardador, Jehová te guardará de todo mal, Jehová guardará tu alma y guardará tu salida y tu entrada. Digan conmigo, mi salida y mi entrada. Lo que está diciendo David es, no solo la salida y la entrada de un país cruzando una frontera, sino que Él va a guardar tu salida de la presencia de Dios, de esto maravilloso y tu entrada. Ahora, para que guardes tu salida y tu entrada, esto no significa que sales de la cobertura, sino que vas a la vida real. No todo el mundo puede estar orando todo el día. Yo no creo que haya personas aquí que puedan estar cantando las 24 horas. Imagínense que van al banco, algunos de acá atienden el banco y uno dice, vengo a abrir una cuenta, solo tú eres digno y empieza a alarmar. No, porque hay una vida real. Y en esa vida real, encima no es que no solo no podemos adorar, sino que a veces hay pruebas, hay crisis. Parece que, como digo siempre, se nos huele la paloma y nos bajan los buitres. Entonces, perdemos la paz de Dios y decimos, pero ¿cómo puede ser que yo cantaba? Él es mi paz, ha quitado todos mis temores y hoy estoy en este pecado horrible durante la semana. El salmista dice, tú guardarás mi entrada y mi salida. Ahora, esto significa, cuando encuentres la presencia de Dios, como la has encontrado aquí, quédate lo más cerca de la puerta posible, al filo de la adoración, duérmelo más cerca de la puerta. Hasta estoy hablando en términos metafóricos, espirituales. Trata de levantar muros, trata de, si en tu automóvil sueles escuchar la radio, trata de buscar un CD, un disco cristiano, o buscar una radio cristiana o algo que te bendiga. Momentos que tienes en el tránsito, en vez de perder la paciencia, dile, Señor, quiero estar lo más cerca de la entrada posible, quiero como dormir en la puerta del convenio, dormir en la puerta del templo. No puedo hacerlo literalmente, pero me llevo algo de la presencia. Trata de tener la Biblia en la mesa de luz y si en la mesa de luz está el control remoto de la televisión, córrelo para un costado y trae libros acá que te bendigan. Agarra la Biblia y lee algo que te sumen. Esto no es legalismo, lo que estoy diciendo es llena el depósito de modo tal que cuando llegues el domingo cada vez te cueste menos porque estás durmiendo en la puerta de la presencia de Dios, al filo de la adoración y Dios guardará tu salida y guardará tu entrada. Sabe que te envía a un mundo real, sabe que te envía a un mundo difícil, pero no pierdas la unción, no pierdas la bendición, no pierdas esto maravilloso que viene para que sea bendición para tu vida. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? Algunos detalles que quiero darles antes de ir a lo medular, que se los voy a transmitir en momentos. Por eso cuando venimos nosotros y adoramos a Dios, lo importante es no buscar la fuente equivocada. A veces cuando vemos un hombre de Dios ungido en la iglesia, en una cruzada por la televisión cristiana, solemos creer que esa es la fuente de poder y solo es una salida, como un enchufe de dos dólares que se consiguen por allí. Nunca te confundas, nunca veas a un hombre de Dios y digas, ¡Wow! Esa es la fuente de poder para mí. Lo que te conecta con tu adoración, lo que levanta un cerco de adoración que protege tu familia, no es tu conexión con los pastores, ni tu conexión con un hombre, sino tu conexión con Dios. Eso es determinante. Si quieres el poder real, si quieres levantar un cerco de adoración en tu familia, tienes que adorarlo a Él por encima de los hombres, por encima de quien está. No mirar a nadie y decir, ¡Él es! ¡Él es! ¿Cuántos lo creen? Díganme, ¡amén! Y comienza con lo que tienes. Comienza con lo que tienes. Porque hay gente que dice, pero yo no sé cantar. Yo tampoco sé cantar y siempre canto. Pero yo no sé cómo adorar con lo que tengas. Hoy decía que el endemoniado gadareno corrió por lo menos un kilómetro cuando vio a Jesús y se postró ante el Señor. Tenía dos mil demonios dentro, una legión. Y dos mil demonios dentro no pudieron impedir que al ver al Señor, Él se postrara sobre sus rodillas. Y si dos mil demonios no pudieron impedirlo, nada puede impedir pecadores. Nada, ninguna preocupación financiera, ninguna preocupación. ¡Aleluya! ¿Cuántos hoy van a levantar un cerco de adoración? Díganme, ¡amén! Una vez me tocó dormir en casa, en mi casa privada. Cuando no había nadie, Liliana estaba en el hospital por dar a luz. Y creo que otro de los niños estaban con mi suegra. Lo cubrimos con la sangre y lo mandamos con mi suegra. Y yo volví al departamento a buscar algo. Y me di cuenta que sin la familia, sin los seres queridos, es una casa, no es un hogar. Me sentí solo. Fue un sentimiento espectral, feo. Quería salir rápido. Me asusté en mi propia casa, siendo un hombre adulto. Porque había silencio, estaban los juguetes del niño tirados allí. La cocina, no había ruido allí. El televisor, encendía el televisor para que hubiese ruido. Pero una casa fría. Y me di cuenta que ese nido de amor, ese hogar, lo componían mis seres queridos. Y yo he tenido en mi vida, mis amados, les he confesado más de una vez, suficientes reuniones humanas, cultos sin presencia de Dios por el resto de mi vida. Me crié en bancos de iglesia sin sentir nada aburrido, sin presencia de Dios. Y sé lo que se siente. Una iglesia sin presencia de Dios es un cementerio. Y una iglesia sin presencia de Dios no es un hogar, es una casa. La diferencia literalmente lo hace la presencia de Dios. Y eso pasa en tu hogar. Tu hogar sin la presencia de Dios es un páramo, es horrible. Cuando la presencia de Dios no está en tu casa, es lo peor que te puede pasar. Puede haber muchos ruidos, puede haber niños corriendo, puedes hacer un gran barbecue. Si la presencia de Dios no está allí, es espectral, es terrorífico. Es una noche de Halloween. Y yo he decidido, como les dijo más de una vez, mi palabra y mi compromiso pastoral es no permitir que las cosas sagradas se transformen en tediosas, en comunes. Nunca. Y la consigna, la propuesta mía es que puedan llevar esta misma atmósfera a sus hogares. Entonces, leí una frase maravillosa esta semana que dice, el cristianismo comenzó en Palestina como una hermandad. Luego se movió a Grecia y se volvió una filosofía. Pero se fue a Italia y se convirtió en una institución, la iglesia católica. De allí se fue a Europa y se hizo una cultura. Cuando llegó a América se convirtió en una empresa. Y si la iglesia es un cuerpo y se volvió un negocio, ¿qué es? Alguien que tiene un cuerpo y hace negocio con su cuerpo, ¿qué es? Una prostituta. Y no hay peor cosa que venir a la iglesia comportándonos como prostitutas. Si me pagas, te adoro. Si me bendices, te sirvo. Señor, dame la green card y te voy a servir. Eso es prostitución. Una iglesia que se transforma en un negocio es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, vendiéndose al mejor postor. En este caso, Dios. Y si Dios no te bendice, pero pastor, eso no es bíblico, Dios bendice. Pero ¿y si no? Y si como Job, Dios dice, quiero que lo pruebes para ver si sigues siendo fiel. ¿Seguirías siendo fiel? ¿Seguirías adorando? Cuando la gran pregunta, damas y caballeros, es, ¿adorarías si Dios no te pagara? ¿Si Dios no te bendijera? ¿Si Dios no cambiara tu condición? Es que mi hijo está en las drogas. Dios quiere bendecir a tu hijo, pero si por un tiempo Él siguiera como está o empeoraría, ¿dejarías de adorar? ¿Tu adoración, tu entrega, estaría regulado por el dinero que tienes en el bolsillo? ¿Seguirías adorando a Dios como lo haces? ¿Cambiaría algo en ti si Dios por alguna razón no te bendijera? Eso es lo que diferencia una prostituta de una esposa. Una lo hace por dinero, la otra lo hace por amor. Y yo estoy incitándoles a adorar por amor. ¿Cuántos quieren adorar por amor? Díganme, ¡amén! Ahora, la llave diabólica para romper tu adoración es el desaliento. Vas a la iglesia y no cambia nada. Vas a la iglesia y tu marido cada vez está peor. ¿De qué te sirve a la iglesia? Mira, tu suegra está llenando la cabeza, tu señora. ¿Para qué vas a la iglesia así? Desde que estás en la iglesia te echaron del trabajo. La mayor llave que tiene Satanás es el desaliento. Escuché por ahí una metáfora que algún día el diablo entró en bancarrota y vendió todas sus armas. El arma de la enfermedad, el arma de la tentación, el arma de la guerra y de la pobreza, pero dijo, no puedo vender una, el desaliento. Solo déjeme en el desaliento y puedo destruir iglesias enteras. Y te desalientas. Sansón, dice la Biblia, que Sansón era un juez que gobernaba o estaba a cargo de Israel mucho antes de que Israel tuviera rey. Y este hombre tenía una fuerza sobrenatural y apiló mil filisteos como si fueran leña, uno encima del otro con una quijada de burro. Y luego cuenta el testimonio y dice, Dios me hizo hacer esto. Literalmente él dijo, él me dio una salvación grande por medio de este siervo y he matado mil filisteos. Dios pasa unos minutos y se queja ante Dios y dice, ¿acaso voy a morir de sed? Y voy a caer en mano de incircunciso, tengo sed. El mismo que hace un ratito, por la providencia de Dios, mató mil enemigos, ahora tiene sed. Y cree que Dios lo abandonó. Y Dios le dice, si quieres otro milagro, regresa al primer lugar donde tuviste el primer milagro. En el mismo lugar donde venciste tus enemigos, regresa ahí y allí yo te voy a abrir una cuenca, un sitio de agua fresca. ¿Para qué bebas? El Señor te está diciendo, si perdiste el contacto con la adoración, si en la semana te cuesta horrores adorar, sea porque tienes una familia disfuncional, porque en tu casa no te apoyan, porque tu mamá es inconversa, porque tu esposo es un borracho, porque es un violento, porque tu esposa es una loca, por lo que sea. Sea lo que sea que te impida adorar en la semana y te desalentaste y te cuesta entrar en la presencia de Dios durante la semana, el Señor me da esta misma palabra que le dio a Sansón. Recuerda cómo estaba tu corazón cuando adoraste la primera vez. Esa es la marca eterna. Vuelve al sitio del primer milagro. ¿Alguna vez adoraste en espíritu y en verdad? Si dices amén, ese es el sitio donde tienes que regresar. ¿Cómo estaba tu corazón cuando adoraste la primera vez? ¿Cómo te sentías? Muchas veces me siento atareado, me siento apesadumbrado y digo, Señor, no puedo más. Y el Señor dice, vuélveme a adorar. Como cuando caminabas por las calles de Miami, pidiéndome una congregación, una iglesia fuerte y un sitio para desde allí bendecir a todo el mundo. Vuelve a tener el mismo corazón que tenías. Pero oigan, cuando yo adoraba de una manera más pura que en otras ocasiones, era cuando yo justamente sentía que no tenía nada. Cuando renunciaba. Los momentos de mejor adoración es cuando no tienes nada. Cuando dices, se me agotaron las posibilidades. Dios te deja hasta que finalmente uses tu último cartucho. Cuando usas el último cartucho y te quedas sin balas para disparar, Dios dice, ¿entendiste? Ahora me vas a dejar a mí. Y ahí tu adoración empieza a ser pura. Antes no. Dios no tiene plan B. Mientras que haya gente que diga, bueno, yo adoro, pero gracias a Dios por la platita en el banco. Eso me da tranquilidad para adorar. Dios se las va a arreglar para que desaparezca la platita del banco. Se va a enfermar a un pariente, a alguien le va a tener que mandar la platita y te vas a quedar sin nada. Pero pastor, eso es una maldición, ¿no? Lo que estoy diciendo es, él hará lo que tenga que hacer para que tu adoración sea pura y tu adoración sea genuina. Moisés tenía una vara, dice la Biblia, que le dijo a Dios, Señor, nadie me va a creer que tú me apareciste. Tú me estás diciendo que me apresente ante el faraón y le diga, deja ir a mi pueblo y cómo me va a creer de que tú me hablaste. Y Dios le dice, echa tu vara en tierra. Imagino a Moisés diciendo, Señor, la vara es todo lo que yo tengo, el último que me queda. No me pida que tire la vara en tierra porque es mi único recuerdo de tantos años de pastor. ¡Tírala en tierra! Dios les está diciendo a algunos, tira lo que te da seguridad. Tienes que entregar aquello a lo que todavía sin querer, consciente o inconscientemente, estás aferrado. No hablo de dinero necesariamente, hablo de cualquier cosa que estás aferrado. ¿Qué tal si Dios te pidiera que lo tires, que lo sueltes? ¡Pedro! Sígueme, deja la pesca. Sígueme y yo te haré pescador de hombres. ¡Wow! Lo predicamos y decimos, ¡Gloria a Dios! Hay que ponerse en el lugar de Pedro. ¿Qué le dijo a la mujer esa noche? Viejo, ¿trajiste los pescados? No, me encontré con uno que me dijo que lo deje todo y que lo siga él. ¡Qué lindo, ¿no? ¿Y trajiste el salario del día? No, porque él me dice que voy a ser pescador de hombres. ¡Ajá! Hombre, vamos a comer ahora. ¿Cómo se lo explica eso en el mundo real? Y no se hagan problema por lo que van a comer ni vestir, solo vayan con lo del día, con lo opuesto, dijo el Señor. Tira tu vara en la tierra, es todo lo que tengo, pero yo quiero que la tires, que tires la vara en la tierra. El Señor hoy te está diciendo si quieres una adoración genuina, si quieres levantar un cerco de protección sobre tus hijos para que esa adoración sea genuina, tira lo que te está separando de mí, tíralo en tierra, renuncia. Dios no quiere que cambies de oficina, de compañía, de país, Él quiere que cambies la actitud del corazón, que regreses al primer sitio del milagro, de cómo adorabas la primera vez y vuelvas a adorar otra vez, que hagas una adoración pura y entonces tus hijos estarán protegidos, tus hijos estarán bendecidos, tírala y voy a darte un gran secreto, como dije hoy, lo diré otra vez, si hay personas aquí que no tienen lo suficiente, que no les sobra, que andan con lo justo, quizás si eso es tan poquito, Dios te está probando para que lo poquito, ya que no te va a marcar la diferencia, como hizo la viuda, lo compartas con Eliseo, con el profeta, lo que hizo la viuda, lo compartas con el Señor. Si a lo mejor dice yo no tengo nada y no hablo, insisto, de dinero necesariamente, sino aquellos que dicen es que yo no tengo nada, yo ni puedo servir a Dios porque trabajo como un burro todo el día, ¿cómo hago para servir a Dios? ¿Qué tienes? Media hora para el lunch, Señor, es lo único que tengo, dame eso. Tu media hora para el lunch, resume tu comida en cinco minutos y enciérrate en el baño y adórame. No vas a sentirte en la iglesia pero entre el inodoro y el sitio para limpiarse las manos vas a hacer un altar de adoración. No sabes lo que puede hacer Dios al lado de algunos inodoros. Podría darte cátedra de lo que Dios ha hecho en alguno de los baños donde yo he estado. La gloria de Dios desciende, ahí te dice yo quiero ungirte, quiero bendecirte porque me estás dando todo lo que tienes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y la tiró en tierra y le dijo ahora levántala pero antes de levantarla la vara hace y se transforma en una culebra y dice que Moisés huía de la culebra. Lo que le daba seguridad ahora le da temor y Dios le dice algo que va contra todos los principios naturales de los que andan por los desiertos o las selvas. ¡Tómala! pero tómala por la cola. Las serpientes, las culebras se toman siempre por la cabeza dicen. Bueno, en lo particular yo no tomaría ninguna ni por la cabeza ni por la cola nunca. Pero dicen que deben tomarla por la cabeza para neutralizarla para que no tiren su veneno para que no piquen nunca por la cola porque la serpiente la culebra hace y te pica. Pero Dios no solo llevó lejos la renuncia de Moisés de tirar la vara en tierra sino que le dijo y ahora vas a hacer todo al revés de lo que tus padres están esperando que hagas de lo que tus parientes están esperando que hagas la gente está viendo qué es lo que vas a hacer y te dice ¡Estás loco! ¡No hagas eso! ¡Eso no es de Dios! Pero Dios aquí hay personas que les está pidiendo algo que es ilógico Dios me está mostrando que hay gente que les está pidiendo algo que van a tener que jugarse y aún soportar críticas por lo que van a hacer y el Señor te dice quiero que la tomes de la cola que confíes en mí que esto es divino no puede resultar para la vista humana lo que vas a hacer no sé qué son decisiones profundas a lo mejor cortar con gente del pasado a lo mejor cortar con relaciones tóxicas a lo mejor tengas que cortar con un noviazgo que te está llevando al pecado y cada vez que le tomas la mano a ese muchacho te quiere llevar a la cama y vas a tener que cortar aunque digas es que lo amo tanto se parece a Bradfield lo vas a tener que cortar si quieres que haya un cerco de protección sobre tu familia lo vas a tener que cortar a lo mejor vas a tener que cortar con un empleo que te está pidiendo cosas que van en contra de tu moral en contra de la santidad vas a tener que hacer algo al revés de lo que se supone que debieras hacer toma la serpiente por la cola imagino a Moisés teniendo otra discusión señor está bien muy lindo el truco de la vara pero déjame que la tome por la cabeza por la cola y cuando la toma por la cola se le convierte otra vez en vara y la vara en ese instante cambia de propietario Dios le dice dice la Biblia entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto tomó también Moisés la vara de Dios antes era la vara de Moisés ahora es la vara de Dios en su mano yo creo que es muy fácil adorar cuando sabes que tienes la vara de Dios en tu mano yo no podría salir a ministrar nunca jamás aquí ningún domingo si saliera con la vara de Dante porque soy un humano porque soy un fraude porque soy un fracaso porque no tengo lo que hace falta lo que me hace parar aquí con tranquilidad sabiendo que la gloria de Dios va a estar intensa es que aquello que fue la vara de Dante el proyecto de Dante las formas de hacerlos de Dante hoy se ha transformado en la iglesia de Dios la vara de Dios la forma de Dios el proyecto de Dios el crecimiento de Dios las finanzas de Dios y la adoración será genuina porque este señores es su negocio esta es su gloria este es su reino aleluya cuantos aplauden a Dios por ese Dios dígame recuerdan o recuerdas el día que descubriste que tu vida no iba a resultar de la manera que esperabas porque hay un momento en la vida que uno descubre que la vida no es como uno se le imaginó de niño o de adolescente o de joven hay un momento que uno descubre que uno la vida no la tiene totalmente bajo control esa es la palabra uno quisiera que la vida sea como manejar una marioneta donde en un hilo tenemos las finanzas en otro hilo tenemos la familia en otro hilo tenemos la salud en otro hilo tenemos no sé nuestra carrera profesional y en otro hilo tenemos el ministerio y uno quisiera tener la vida así digitada de manera tal que diga tengo todo bajo control que nos daríamos que nos daríamos nosotros por acostarnos un domingo por la noche hoy por ejemplo sabiendo que toda la semana que viene está bajo control vamos a poder pagar lo que debemos la enfermedad no es tal nos vamos a sanar si estamos enfermos si tenemos un problema en los estudios lo vamos a resolver uno quisiera tener la vida bajo control pero digo hay un momento en la vida en que descubrimos que no todo está bajo control y que no todo se va a realizar mediante el plan A que teníamos el plan A es si somos solteros voy a casarme con la mujer de mis sueños o el hombre de mis sueños voy a trabajar de lo que me gusta voy a estudiar una carrera me voy a recibir colgar un diploma en la pared tendré hijos sanos saludables finalmente tendré una casa frente al mar con una gran cerca blanca un perro que me ladre varios canarios y nietos jugándose en un césped muy verde eso es lo que uno piensa o sueña luego uno se topa con la realidad de que hay cosas que se nos salen del control por eso mi pregunta con la que inicie este mensaje fue ¿cuándo fue la vez? ¿cuándo recuerdas que fue la vez que te diste cuenta que tu vida no iba a resultar tal cual la habíamos soñado? ya sea porque tuviste un diagnóstico aterrador que te cambió la vida y te hizo descender al mundo inesperado de las camas de hospital y de los sueros intravenosos ya sea porque la mala noticia o lo que te sacó de control fue un revés financiero que no esperabas tenías todo planificado en tu agenda anotabas cuánto tenías de dinero cuánto iba a salir y si ese negocio salía bien tu vida iba a estar bajo control pero un negocio sale mal y entonces las cosas ya no están en tu plan inicial y tienes que pensar en un plan B y a nadie le gusta vivir con un plan B no me he cruzado nunca en la vida con gente que diga sabe yo sé que voy a tener cáncer a los 41 nadie planifica y dice me van a despedir de mi trabajo a los 57 o a los 43 años ya voy a tener dos divorcios y voy a ser una mujer doblemente separada o cuando tenga 38 me voy a estar soltero o soltera y deprimido nadie planifica eso cuando niño sin embargo cuando te estás en esa situación estás frustrado o herido o furioso o todo lo anterior y cuando estás herido furioso y frustrado y de pronto el pastor trae un mensaje de victoria y de avivamiento tú dices no, no, no pero hay cosas que no encajan conmigo mi vida se me ha ido de control y cuando la vida se nos va de control simplemente tenemos que ser sinceros y decir sabes no me gusta el plan B a mí no me gusta pensar que tengo que resignarme a una segunda opción por lo general perdemos mucho tiempo pensando en el qué en lo que me está pasando es fatal esta enfermedad estoy soltero estoy divorciado porque hice algo malo qué es lo que hice mal la gente vive perdiendo mucho tiempo en el qué qué hice mal hay mujeres que una vez han llegado a la consejería pastoral y dicen pastor dígame cómo pude tener mal gusto y enamorarme de ese desgraciado dígame qué hice mal porque no lo puedo creer entonces no se permiten no se permiten perdón no se perdonan eso qué hicieron y pasan la vida pensando en lo que hicieron mal otros pasan la vida pensando en cuándo en el cuándo no en el qué sino en el cuándo cuándo voy a tener el auto que sueño cuándo voy a pagar la casa cuándo voy a restaurar mi crédito cuándo se me van a acabar los ahorros hay un montón de gente que ya no piensan en el qué sino cuándo cuándo me va a salir el divorcio cuándo el pastor va a ver que tengo talentos cuándo Dios me va a empezar a usar cuándo los dones van a estar sobre mí y hay otros que no pierden tiempo ni en el qué ni en el cuándo sino en el dónde dónde tengo que vivir dónde voy a trabajar dónde me voy a casar dónde voy a formar mis raíces pero pocos invierten su tiempo en el por qué todos piensan en el qué en el cuándo y en el dónde y muy pocos en el por qué estás viviendo lo que estás viviendo me estás siguiendo sí o no no importa el qué no importa el dónde o mejor dicho a Dios no le importa tanto el qué a Dios no le importa el cuándo a Dios no le importa tanto el dónde sino el por qué estás viviendo lo que estás viviendo Rick Warren dijo una frase muy interesante él dijo tal vez tú no puedes escoger dónde trabajas pero sí puedes elegir por qué estás trabajando ahí a lo mejor es para procesar tu carácter para que aguantando un jefe miserable te sea más fácil llevarte bien con tu suegra por ejemplo yo no tengo problemas pero la gente que tiene problemas con su suegra reciban esta palabra de parte de Dios tal vez no puedes escoger cuándo te conviertes en padre pero sí puedes escoger por qué vas a tener hijos porque muy a menudo los dónde los cuándo y los qué no resultan como esperabas porque Dios le interesa más el por qué estás pasando lo que estás pasando en más de una ocasión nos pusimos a llorar con Liliana porque las cosas no salieron bien una vez Dios a ver lo voy a poner así una vez creía haber escuchado la voz de Dios y eso es lo más difícil cuando uno cree que Dios le mandó a hacer algo nunca la voz es clara de modo tal que dice hijo hazlo a veces uno tiene que llevarse por lo que esa voz interior uno tiene que limpiar su corazón para afinar el oído y a veces es un susurro y una vez creía haber oído el susurro de Dios de que hiciéramos un gran evento en una calle principal de Buenos Aires llamada la calle Corrientes en un teatro durante tres meses para evangelizar y cuando empezamos el día que estrenamos la gente no pudo llegar a la capital federal porque Argentina había explotado literalmente el presidente abandonó la presidencia la gente salió con cacerolas a la calle hubo una crisis que salió por la CNN de punta a punta en el globo terráqueo rompían las vidrieras la gente salía había incendios en las esquinas fue un caos de pronto reinó la anarquía no había presidentes ningún presidente quería hacerse cargo de la presidencia lo cual es sorprendente para un argentino que no quiere hacerse cargo de algo pero cada presidente que asumía a los dos días renunciaba asumía otro a los tres días renunciaba tuvimos cinco presidentes en una semana algunos recuerdan la historia y saben que más me molestó yo creí haber escuchado la voz de Dios eso es lo que más te frustra no te frustra eso yo me casé con ella porque creí que era la voluntad de Dios yo me mudé me cambié de estado porque creí que Dios me estaba diciendo que me cambie de estado y de pronto nos vemos en medio del caos y decimos ah entonces esto no era de Dios quien te dijo que no era de Dios simplemente cuando las cosas no están dentro del plan A y Dios te lleva un plan B a Dios le importa más el por qué que tu comodidad estoy siendo claro si o no a partir de ese episodio que tuvimos con Liliana Dios nos procesó nos mejoró el carácter nos unió como familia me hizo afinar la voz de Dios y yo creo que fue una materia que Dios dijo ellos tienen que pasar no es que Dios se equivocó no es que yo me equivoqué Dios le importaba más el por qué que el cuándo y el dónde entonces a veces nosotros decimos pero por qué Dios no impidió que me casara con él si sabía que me iba a divorciar porque a Dios le importa más el procesarte que en que tú andes por la vida diciendo yo tengo un solo marido toda mi vida el primero que me besó y el último que me va a llevar a la tumba a Dios le importa más el por qué que tu orgullo hay mujeres que dicen me da bronca que no conocía al Señor y me acosté con un hombre y hoy no puedo regalarle mi virginidad al hombre de mi vida no maldigas lo que ha ocurrido no es una bendición obviamente pero a Dios le importa más que tú te sientas perdonada que recibas una virginidad espiritual que vale más que la física antes que andes orgullosa por la vida diciendo apenas necesité que el Señor viniera porque yo ya era santa de antes a Dios le importa más el por qué que el cuándo y el dónde me siguen hasta ahí sí o no ahora ¿qué es un plan B? un plan B es cuando nosotros creemos que tenemos todo bajo control pero por alguna razón esas cosas empiezan a salir de control yo creo que ustedes lean conmigo un episodio es el único episodio que les voy a hacer leer en la Biblia en Josué capítulo 3 el versículo 12 Josué capítulo 3 versículo 12 escuchen bien los líderes que están aquí si hay pastores escúchenme bien mírenme los que están por televisión ahora y dice ¿sabe? esta es la palabra que estaba necesitando porque hay cosas que se me están yendo del control no tengo la marioneta manejándola en mi mano y me preocupa yo quiero mostrarte cuando el plan B de Dios es mejor que el plan A que tú tenías o que lo que había soñado dice Josué 3 12 tomad le está hablando a Josué el Señor toma 12 hombres de las tribus de Israel uno de cada tribu y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová Señor de toda la tierra se mojen digan fuerte se mojen para que nunca se olviden esa palabra digan fuerte se mojen en las aguas del Jordán las aguas del Jordán se van a dividir porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un muro Josué 3 15 dice cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaron el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad présteme la atención por favor Josué era el discípulo de Moisés Moisés iba al tabernáculo de reunión y Josué hijo de Nun estaba allí unos metros siempre entrando o quedándose unos metros donde Moisés estaba aprendió el oficio aprendió de como uno debe aprender de sus pastores de ver su vida de ver su carácter de ver como reaccionan en momentos de presión de ver como son en momentos de conflictos y finalmente para hacer la historia corta Moisés muere y Dios le dice Josué ahora tú eres el sucesor tú tomas la banda presidencial tú te ocuparás de llevar este pueblo a la tierra prometida Josué piensa ok sé cómo funciona cuando hay hambre cae maná del cielo cuando necesitan agua golpea una piedra y sale agua si golpea otra sale seven at y coke diet porque todo va increciendo todo va para mejor así que Josué dice no hay problema y si hay que cruzar imagino que Josué en sus sueños diría y si hubiese que cruzar un mar como el mar rojo yo sé cómo funciona levanto la vara y el mar se abre en dos ahora tienen otro desafío no es el mar rojo es el río Jordán y cuando Dios le dice a Josué le dice mira yo te voy a contar voy a abrir otra vez las aguas Josué piensa estoy acostumbrado a esto lo he visto cuando niño sé cómo funciona pero Dios dice tengo un cambio un plan B yo quiero que los sacerdotes tomen el arca empiecen a caminar y se mojen los pies no sé hasta dónde yo no creo que hicieron no hicieron así yo creo que se metieron en el agua tuvieron que meterse y a lo mejor el agua les empezó a llegar hasta aquí en lo que yo creo es una misión suicida y cuando ellos se metan en el agua entonces las aguas se van a abrir ¿por qué Dios no repite lo mismo que hizo con Moisés? ¿por qué les cambia el milagro? ¿por qué ahora necesita que ellos hagan algo? a mí no me gusta mojarme los pies se los confieso a mí me gustaría que Dios me abra primero el río veo que está bien sequito mando un ujier a ver si no se ahoga y si el ujier está por la mitad me dice todo bien pastor a lo mejor cruzo así somos por eso la gente pide tantas señales señor si ella es para mí que se venga ahora con una falda verde y colorada que es lo que se está vendiendo en Ross mucho y la chica aparece y dice ay señor es para mí no aparece así no es para mí ¿por qué la gente pone señales? porque no queremos mojarnos los pies no queremos correr riesgos lo que más molesta damas y caballeros es cuando las cosas se nos salen de control y hay que depender solo de Dios mientras que uno puede hacer algo entonces uno se siente tranquilo así somos ¿por qué la gente siempre dice ya hice de todo lo único que me queda es orar? es el último recurso la oración nadie dice estuve orando una semana y el señor me da sabiduría para hacer y operar tal cosa todos dicen ya pedí plata prestada a mis amigos le pedí al banco me arrastré de rodillas delante del gerente del banco llamé a mi tío millonario a ver cuánto le falta para morirse y como nada de eso ocurre me queda nada más que orar porque así somos dejamos la oración como último recurso porque no nos gusta mojarnos los pies por eso la frase más usada cuando algo se sale de nuestras manos es pastor me siento impotente no hay nada que pueda hacer el médico dice sabe la sangre del niño está contaminada hay leucemia y decimos que impotencia tiene meningitis pero que impotencia porque cuando uno todavía puede hacer algo cuídese del colesterol corra coma menos grasa uno siente que algo está bajo nuestro control y cuando nos dicen y es tarde esperemos solo un milagro de Dios no nos gusta tener que recurrir un milagro porque no estamos bajo control porque nos tenemos que mojar los pies y cuando uno se tiene que mojar los pies siempre demanda una fe en algo que no puedes ver la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve me están haciendo estoy diciendo claro si o no el señor me dijo que le dijera iglesia que muchos de ustedes no han logrado lo que Dios tiene para ustedes porque han decidido pedir garantías y porque no nos gusta mojarnos los pies no nos gusta meternos en la creciente no nos gusta meternos donde las olas golpean a nuestro alrededor ahora yo no tengo las respuestas vamos a caminar por la vida con interrogantes que son monumentales y que no tenemos respuesta no crean a cualquier pastor que les dice yo tengo la respuesta porque pasó porque perdiste a tu bebé no lo sé porque te tuviste que divorciar porque te abandonó no lo sé porque los papeles no te salen no lo sé a lo mejor vas a sanarte a lo mejor vas a tener que aprender a convivir con la enfermedad a lo mejor el dolor se irá y como decían las viejas el tiempo lo cura todo a lo mejor no pasará un día en tu vida en que no tomes unos minutos para llorar por el ser querido que perdiste sería una ridiculez que yo te diga no todo se va a olvidar uno cuando amó cuando quiso y perdió uno tiene heridas que después cuesta cerrar si no no sería humano no lo que yo les predicaría yo no tengo la respuesta porque tienes que vivir un plan B tú dices pero Dios no quería que a esta altura yo tenga hijos y esté casado y si a lo mejor si pero a lo mejor Dios quiere que tengas un plan B y Dios te va a dar la persona de tus sueños en otra edad diferente a la que tú creías que te ibas a casar a lo mejor Dios te permitió casarse con este hombre casarte perdón con ese hombre para darte esos hijos maravillosos aunque ahora no puedes convivir con el padre de tus hijos no sé cómo funciona el plan B de Dios yo hubiese dicho José momento pídele a Dios que las aguas se abran y después tú caminas por ahí eso es lo que se supone que debes hacer eso ocurrió con Moisés y Dios dijo no quiero que se mojen los pies la vida está llena de momentos donde te vas a tener que meter en las aguas turbulentas y vas a tener que creer y vas a tener que confiar en lo que yo llamo la fascinación de rendirse y dejarle que Él maneje la marioneta de nuestras vidas ¿saben cuándo yo vi más la mano de Dios en mi vida más que nunca antes? cuando le dijimos al Señor no hay nada que podemos hacer allá cuando el país colapsó Argentina colapsó tuvimos que viajar salir fuera del país a buscar recursos para pagar a todos los que les debíamos de ese evento evangelístico y un día en Puerto Rico en Isla Verde estábamos mirando el mar y yo me acuerdo que cantaba soberano Dios Dios omnipotente Rey de Reyes no tenía quien pedirle nadie me iba a prestar a los que llamaban me decían te lo dije los empresarios que me ayudaban dijeron que no me iban a ayudar y me acuerdo mirar a Liliana a los ojos y decir Liliana ¿qué vamos a hacer? hasta que una noche dijimos nada no podemos hacer nada pregunto ¿han estado en esa estación de la vida donde no puedes hacer nada? porque no me digan que todos pueden hacer algo siempre hay un momento donde los trucos se te acaban hay un momento donde no tienes nada bajo la manga el conejo no sale de la galera y estás como dicen algunos países estás fregado mi viejo no puedes hacer nada yo estuve varias veces en esa estación de la vida que mira los impuestos y se te acabó la gente aquel pedirle se te acabó el crédito y te dicen se terminó ¿por qué crees que pasa eso? porque somos cabezones hasta que no pasa eso no decimos señor toma el control y lo dice por fin cabezón lo esperé hace meses que me lo diga me lo hubiese dicho antes y los problemas no hubiesen sido tan grandes yo tengo el control ¿cuántos lo creen? díganme amén aleluya mojate vete los pies y las aguas se van a abrir pero somos duros para darle el control a Dios porque así somos nosotros los que practican surf los que van con su tabla a barrenar o a practicar surf en las olas dicen que es un momento exacto donde tienen que tomar la ola si dejan que la ola se pase les pasará por arriba si se suben demasiado temprano la sola no los llevará hasta la orilla hay un momento ahora donde tienen que subirse a la ola hay un momento en la vida donde tienes que subirte a la ola del espíritu un momento donde tienes que subirte al nivel que Dios tiene para ti y para eso te tienes que mojar los pies y estar con la tabla así esperando que la ola venga y pueden pasar meses pueden pasar años y tú estás así con la tabla esperando que la ola venga en algún momento la ola va a llegar en algún momento la respuesta viene en camino y si no pregúntenle a Abraham la respuesta viene en camino muchos se han dado por vencidos en el último minuto cuando ya el ángel venía descendiendo gritando tu nombre y se dieron por vencidos muchos dijeron amén y cortaron la oración y prendieron el televisor antes de esperar la respuesta de Dios pero la ola ya venía te diste por vencido un ratito antes tú dices que hay cosas que se me salen del control bienvenido al mundo real bienvenido así funciona el reino Dios es el que tiene el control Josué tuvo que mandar a los sacerdotes a mojarse los pies y creo que es la primera vez que se pelearon porque nadie quería estar delante ve tú no no ve tú ve tú ve tú y ya voy decían como el chavo y ya voy nadie quería ir y finalmente empezaron a caminar y el agua les empieza a dar hasta las rodillas hasta la cintura y el Jordán está desbordado y no se abre y te empiezas a preocupar yo creo que alguno de ellos miró y le dijo Josué estás seguro que oíste la voz de Dios no será simbólico esto no será que Dios te habló en una metáfora y nos estás haciendo ahogar a todos y Josué decía avancen avancen el Señor me dice iglesia avanza aunque no veas nada tu plan B el plan B de Dios es mejor que tu plan A el plan opcional de Dios es mucho mejor que el plan inicial que tenías cuantos lo creen díganme amén por favor yo quiero que ustedes por un momento inclinen su rostro inclinen su rostro un momento les invito a hacer una oración que posiblemente nunca han hecho antes les invito a que le digan Señor toma el control de lo que no puedo manejar toma el control de lo que no puedo manejar de lo que se me ha salido de las manos de lo que no puedo no manejan mis sentimientos ni manejan mi mente ni mi cerebro toma el control lloras por tu hijo lo tienes en la cárcel es rebelde lloras por tu hijo porque no te habla porque le va mal en la vida porque no tienes suerte en los sentimientos toma el control Señor toma el control dile al Señor que tome el control oh Señor amado dile al Señor que tome el control de ese diagnóstico médico tu preocupación ha cambiado un poco el diagnóstico digo te preocupaste demasiado en la semana y el papel cambió digo la carta del banco cambió te llamó el gerente y dijo Señor no sabíamos que lo íbamos a preocupar tanto con esta carta y como nos enteramos de su preocupación le vamos a dar un lapso de tiempo ves no ocurre así la preocupación no te da garantías la preocupación no te da ventajas no te preocupes solo dale a él el control dile Señor no puedo hacer más nada oh a eso le encanta el Señor el Señor espera esa oración de él los negocios están saliéndote mal dale el control dale el control de tu matrimonio de tu vida íntima probaste todos los métodos para quedar embarazada si o no probaron todo lo que humana y médicamente se podía hacer no quedas embarazada no es hora de decirle Señor toma el control si el Señor pudo embarazar a María si el Espíritu Santo pudo embarazar no es hora que le digamos toma el control y les hablo a los que le fue mal a los que no se pudieron reconciliar con su cónyuge a los que no se pudieron sanar a los que perdieron un bebé si te sientes atascado en una tragedia deja que Jesús escriba sea el autor de tu vida deja de intentar escribir tu propia historia no solo acepta a Jesús como tu salvador sino como el autor de tu vida el que te la escribe su historia a través de tu vida le va a dar a la tragedia un cuento de hadas un final de cuento de hadas si dejas que Él te escriba la historia como en las películas tú te vas a quedar con la chica pero deja que Él te escriba la historia a los que están aquí orando por ministerios orando que Dios los use y con frustración ven como Dios levanta a otros mientras que a ti todo te cuesta el doble una vez alguien me dijo Dante a vos las cosas se te hacen fáciles a mí me cuesta el doble porque todo a mí me cuesta más a esa gente el Señor me dice que te diga déjame que yo escriba tu historia has hecho esfuerzo para parecerte a otros has hecho el esfuerzo para ser como otros deja que yo escriba tu historia y yo transformaré tu tragedia en bendición y yo transformaré tus cosas oscuras y grises en bendición por eso este coro que dice soberano Dios tiene tanto significado para mí porque el coro dice tú eres soberano no hay nada que yo pueda hacer tú eres el Rey ¿saben por qué Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón? porque en cierta ocasión David dijo Dios haz lo que te plazca y por mí está bien ¿cuántos se animan a decirle Señor haz lo que te plazca conmigo? deja de orar que te quieres casar dile haz lo que te plazca Rey por mí está bien si a ti te hace feliz a mí me hace feliz y qué tal si hoy no oras para que te ayude a pagar la deuda qué tal si le dices haz lo que te plazca a lo sumo viviré bajo un puente me regresaré a mi país comeré de prestado ¿qué es lo peor que puede pasar? volveré a empezar un ladrillo a la vez aún si mi casa se me derrumbara hoy comenzaré un ladrillo a la vez mañana cuando tienes esa actitud que no es actitud de derrota es actitud de entrega de rendición Dios dice ahora sí yo seré el guardián de tu casa yo seré el guardián de tu familia ¡Aleluya!